Música Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos La verdad es que el maestro Seguimos, seguimos Cielo, celo 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 ¡Suscríbete al canal! A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Arriba Santa Rosa, este domingo somos Santa Rosa Y a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Arriba Santa Rosa, este domingo somos Santa Rosa Arriba Santa Rosa, este domingo somos Santa Rosa Dices, hablas, el nombre de Dios amado Soy una parrocholita, porque me ayudo y lloras Soy una de los luchitos, poniéndolo y su nombre ¡Solo! ¡Juntos! ¿Cómo no voy a quererte? Si con tu cariño yo lloro ¡Un perdón! ¡Vamos, vencimiento, vecinos! ¡Eso! ¡Vamos a esta nota! ¡Vamos, vencimiento, chivana, adorino! Yo soy catapal, el jugo de aquel lejos 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, vencimiento, vecinos! Yo soy catapal, el jugo de aquel lejos ¡Eso! ¡Un patiño! ¡Nos bandido de ambulimara! ¡Vamos, vencimiento, juera! ¡Esa es este, amigo! ¡Los bandidos, vecinos, vecinos! ¡Esa es la ruta, el ruta! ¡Vamos, vencimiento, vacinas! ¡A la tarea, dota! ¡Se empiezo, eso! Gabriel Juárez Vamos, Gabriel ¡Eso fue así, así! ¡Eso fue así, así! ¡Vamos, Andréta! ¡Vamos, Andréta! ¡Eso fue así! Imposible ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.